Música Pues así damos por terminado el programa de este día Agradeciéndole el que estén viendo siempre Hip Hop Mania TV El mundo del Hip Hop A tu alcance llevando los mejores eventos hasta la pantalla de tu hogar En esta ocasión desde luego rindiéndole un gran homenaje Al primer memorial de nada menos que Rocío Durcal Y agradeciendo al mariachi juvenil Tapatío La verdad gracias por haber estado con nosotros Es ya un mariachi de casa Al Salón Monterrey aquí en el pariente para que venga a visitarlo Es un agasajo Yo soy Ernesto López del Coyote Y me despido, soy de Palarraza Y mucho más Así es, y recuerda si te gustó este programa Lo puedes ver las 24 horas del día Lo puedes ver en www.hiphomania.tv.com.mx Estamos para todo el planeta Aquí nada menos que en internet Lo puedes ver Y si no de todos modos Lo puedes ver por GDL Tu estación, canal 4 de Guanatos También canal 21 de Guanatos Por canal 6 de Megacable Y desde luego todas las antenas que se conecten a este programa Muchas gracias Saludos a Latinoamérica A Argentina Que mandan muchos saludos También a Brasil Gracias por los saludos A toda la gente que se conecta por internet Muchas gracias Recuerda Estamos dándole pues este gran homenaje A la gran señora En paz descanse Rocío Durcal Que hizo grande esta canción ¿Verdad? Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Para la raza y mucho más Hiphomanía Salud ¡Gracias! ¡Gracias!